Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial. Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque, esperando encontrar el motivo del enojo que habías tenido. Y así fueron pasando los días, las semanas de hoy hace tres meses, que me vuelvo a mirar en tus ojos y me siento feliz al besarte. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial. ¡Eso!